Buenos días, gracias, presidente. Ernesto Ledezma de Rompeviento TV, secretario, gobernador, jefa de gobierno. Buenos días. El primer tema que quisiera, de los dos que voy a abordar, es el caso de una joven que se llama Kenia Hernández, una activista indígena que lleva presa desde el 18 de octubre del año 2020 con los cargos señalada por ataques a las vías generales de comunicación, según Capufe. Aquí tiene que ver con dos dependencias, tanto la federal como la del Estado de México. Además, considero providencial que esté aquí el secretario de Comunicaciones y Transportes y el gobernador, porque mejor imposible para abordar este tema. Todos los cargos son susceptibles de acuerdo reparatorio, todos los casos. En lo que toca a los cargos federales, se le acusa a Kenia de haber obstruido el paso o más bien liberado las plumas de cuatro casetas de Acapulco, de tres casetas de Guanajuato y una caseta de Morelos. El Estado de México, el gobierno del Estado de México le ha hecho cargos por robo, por violencia y presentaron dos testigos, uno que la señala de haberle robado 500 pesos y otro un celular. En esos dos casos, señalada en las casetas Las Américas de Catepec y la caseta La Hortaliza de Almoloya, ha sido sentenciada por cada caseta a 11 años de prisión, es decir, 22 años de cárcel y está recluida en un penal de máxima seguridad. Este caso ya se lo habían planteado ustedes hace un tiempo. Ambas casetas son concesionadas por OHL, hoy aliática. Y en el caso de Kenia Hernández, también el abogado de Kenia, pues también presentaron una situación de asuntos de género en el caso de Kenia. Y el juez encargado del caso, el maestro José Miguel López Rodríguez, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, pues señaló que ante la perspectiva, la aplicación de perspectiva de género para llevar este proceso, ha sido negativa la respuesta. Y eso ha sido porque es considerada en la argumentación del juez que la aplicación de perspectiva de género sólo aplica a mujeres sumisas y que Kenia, por ser insumisa, no aplica. Ese mismo planteamiento hizo la funcionaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde además esto que estoy comentando consta en videos. Y la funcionaria y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Capufe, dicen que Kenia es literal, por ser una mujer muy inteligente, es muy peligrosa y que por eso no puede estar libre. Esto con motivo de que Kenia tiene una licenciatura en Derecho. Es un caso de una joven indígena que no tendría ni siquiera que estar presa, mucho menos llevar dos años presa. Y si hubiera voluntad por parte de ustedes, ella podría salir hoy mismo. Y no solamente eso, hay un funcionario de Capufe que cuando se hizo la solicitud de hacer un acuerdo reparatorio, porque las comunidades indígenas se han juntado, varias comunidades y poblaciones, para pagar una indemnización por las casetas, por haber levantado las plumas. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se negó. La respuesta es, se hace de su conocimiento que no es voluntad de este organismo llegar a un mecanismo alternativo de solución de controversias. Y eso lo dice el licenciado José Manuel Campuzano Villegas, director jurídico de Capufe. No hay, ni siquiera quieren sentarse a un acuerdo reparatorio para que esta joven pueda ser liberada, incluso hoy mismo. Y pues consideramos que sí es uno de los casos flagrantes de tremenda injusticia hacia Kenia Hernández, hoy actualmente presa y no se entiende además el ensañamiento que hay contra esta joven. Ese sería el primer caso en donde hay instancias federales y estatales que podrían intervenir en este caso. Y aprovechando la presencia del secretario de Comunicaciones y Transportes y del gobernador, preguntaría a propósito de esta empresa OHL, que ha sido señalada en múltiples ocasiones por el presidente Andrés Manuel López Obrador por actos ilegales en administraciones pasadas, sobre el caso del viaducto bicentenario y la pregunta sería el viaducto bicentenario de quién es, es de la nación o es de OHL, hoy aliática, porque el abogado Pablo Díez Gargari ha demostrado en varios momentos que ese es un acuerdo que es inconstitucional y que esa autopista y que esa vía tendría que ser de la nación y que si se generan ingresos tendrían que ser para la nación, no para una empresa privada. Ese sería el planteamiento del primer tema y la pregunta que haría. No sé si hubiera alguna respuesta. Sí, mira, yo pienso que este caso podría verse con Rosa Isela Rodríguez, que es la encargada de ver este asunto. Y pues el licenciado Nuño estaría en condiciones de ayudar en esto. Tengo yo antecedentes. Entonces, esto está vinculado a una práctica que existía, que era la toma de las casetas y se llegó a la decisión que no podíamos permitir que se tomaran las casetas y que se pudiera, porque ya era un modo operandi lucrativo y que a lo mejor hasta lo llegué a plantear aquí, podría, aceptando sin conceder, que se aplicara en la época de la corrupción. Si robaban arriba, eso era un poco lo del huachicol, ¿por qué no voy yo a robar si roban los de arriba? Entonces, y no queremos que nadie enrobe, por eso es importante el que no haya corrupción y se tenga autoridad moral, para que todos actuemos con rectitud y haya un honesto proceder de todos, porque en el caso del huachicol era eso. Incluso si arriba roban, incluso se hacían de la vista gorda o actuaban en complicidad. Entonces, eso ya no existe. En el caso de las casetas, las tomaban todas. Recuerdo que todavía hasta el año pasado tenían todas las de Nayarit, todas las de Sinaloa, todas tomadas, y cobraban y era un negocio particular de grupos. Entonces, decidimos no, porque sean carreteras de capufe que tengan que ver con el gobierno y que sea presupuesto público, que es dinero del pueblo, o concesiones de una u otra manera no se puede permitir, esto es ilegal. Entonces, que se revise el caso, hay asuntos así en donde como antes se toleraba, se permitía y ya no se acepta, pues ya también quienes cometen esos delitos están dispuestos a cambiar de actitud. Y eso permite el que se pueda dar facilidades, rectificar. Es parte de la redactación, de decir, estaba yo mal, ahora ya son otras condiciones, es otra realidad y también dar facilidades, porque no se puede ser estricto en exceso, no se puede aplicar un estado con leyes draconianas, es la ley para el hombre y la mujer, no la mujer y el hombre para la ley. Entonces, eso lo hacemos hoy mismo, hoy en la mañana, se dio a conocer un caso que se va a tratar el martes de una mujer indígena que se le va a dar libertad parecido y se acordó de que se trata el martes. Y constantemente estamos haciendo eso, estamos liberando a mucha gente inocente, quienes no tuvieron buenas defensas, quienes fueron torturados, quienes no son sentenciados y llevan años. Entonces, estamos tratando este asunto. Pero ¿por qué no pones la lámina de las casetas? Esto es dinero en una buena proporción, en una buena cantidad del pueblo. Claro, con esto es que financiamos el desarrollo, con esto ayudamos a los pobres. El presupuesto no es del gobierno, el presupuesto es del pueblo y nosotros como funcionarios, como servidores, lo que tenemos que hacer es cuidar el dinero del pueblo. De hecho, presidente, cuando se tomaron estas medidas y se endurecieron las leyes en lo que toca a la toma de casetas, en el caso de Kenia es año 2019 y 2020, antes de que se endurecieran las leyes en el caso de ella. Ni siquiera aplica en esa parte. Entiendo lo que está usted planteando, lo respeto también, pero en el caso de ella ni siquiera todavía se endurecían esas leyes. Y dos, en lugar de cobrar, levantaban las plumas. Y la acusación que le decía OHL y Aliática es que habían perdido siete mil pesos. Y esa joven, Kenia Hernández, lleva dos años ahí presenta. Vamos viéndolo, vamos viéndolo y te ofrecemos que se le va a dar un trato justo y lo va a atender Rosa Isela. Y lo de OHL y la otra empresa, pues es una polémica que traen ellos un asunto que lo debería de revisar Jorge, ya sea a lo que te refieres. Una explicación de legalmente a quién pertenece el viaducto bicentenario. Que haya de parte de Comunicaciones un dictamen sobre el tema. Yo coincido, porque es un abogado que sostiene que la concesión que recibió OHL es ilegal y que por lo mismo, aunque ya OHL transfirió sus derechos a otra empresa… Aliática, que es la misma, son los mismos dos. Sí, o ya cambió de nombre. Esta empresa, por la falla de origen, no debería de cobrar. Así es, ¿verdad?, porque la carretera es pública, es de los mexicanos, pues que no es una concesión en sí. Entonces, que nos envíe, nos dé a conocer, Jorge, si te parece, una situación de cuál es el punto de vista de la Secretaría de Comunicaciones sobre este caso, ¿te parece? Muchas gracias. Y se da a conocer. Muchas gracias. Gracias.